El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días aún. Jesús Rodríguez me da mucho gusto volver a saludarte a nuestra audiencia de Ciudad Mante que está pendiente a nuestra audiencia de Ciudad Victoria que aquí ya tenemos. Gracias, muy buenos días aún. Tengo la información ya para dejarlos con un avance de lo que el día de mañana van a noticiar que si es correcta la palabra desde mañana viernes y hasta el domingo un canal de baja presión en la mesa del norte y el ingreso de humedad del océano pacífico y Golfo de México propiciarán lluvias y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo, y fuertes rachas de viento en entidades del norte, Tamaulipas, Nuevo León, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, pero no dicen nada de Tamaulipas en lo que es lluvias, el mensaje, o sea, la información. En el periodo de pronóstico prevalecerá ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso, sobre entidades del litoral del Golfo de México, y la península de Yucatán, también noroeste, no noreste, nosotros somos noreste, nada más es para el noroeste, norte y sur de la república. Bueno, ya tenemos treinta grados de temperatura ambiente aquí en el centro de Ciudad Victoria en este momento, la mañana soleada, 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 la calidad del aire es muy buena, tendremos hoy doce horas, nos quedan doce horas, treinta y tres minutos de luz solar, y diez horas, veintisiete minutos de oscuridad, posibilidades de lluvia, pues cero, 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 nada, 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 el viento lo tendremos del este sureste con quince kilómetros por hora, pero ya por la tarde, eso de las seis, hoy la temperatura máxima por este frente frío serán treinta y ocho grados, ¿Eh? La puesta del sol es a las siete de la tarde, noche, veintiún minutos, y mañana estaríamos amaneciendo a las cinco horas, cuarenta y ocho minutos, para la noche de hoy tendremos cielo despejado, treinta grados la temperatura para dormir a gusto, y cero lluvia, cero lluvia, y ya tenemos la lo que es el de momento lo más reciente información para el pronóstico del clima mañana viernes, sábado, domingo, lunes, y martes, bueno, mañana viernes tendremos treinta y ocho grados de temperatura máxima, veinticuatro la mínima, hay un catorce, catorce, pues un pronóstico de catorce por ciento para que tengamos alguna llovizna, pero no, sábado también treinta y ocho, veinticinco la mínima, y nada de lluvia, soleado el domingo con treinta y nueve, veintiséis la mínima, el lunes por la tarde tendremos tormentas, será treinta y nueve grados la máxima, veinticinco la mínima, y el martes algo de llovizna, o sea, un remate, pues un remate ahí que nos deja el lunes si es que llueve por la tarde, hay un cincuenta y dos por ciento para esto, así es que el martes tenemos treinta y nueve también, veintiséis la mínima, y pues se nos ocurre que sea alguna llovizna que queda como pues como remate, si ya me voy, y se va lo que es este la intensidad de la tormenta eléctrica. Bien, tenemos la frontera Tamaulipeca, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel, Alemán, hasta este momento, nada de lluvias, Laredo tiene veinticinco por ciento para cualquier llovizna, ¿eh? Y hay temperaturas de treinta y nueve grados para Laredo por este frente frío, veintiséis la mínima, Reynosa treinta y siete, Matamoros también, y Vallehermoso treinta y siete, Río Bravo treinta y siete, Miguel, Alemán, treinta y siete, bajaron las temperaturas por el frente frío, veintiséis la mínima, imperceptible el frente frío, ¿eh? No, no pidamos que 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 como sea que las temperaturas bajen demasiado, no se puede, estamos más cerca del sol, y eso no permite que tengamos temperaturas este calurosas. En Soto de la Marina, son cuarenta grados, ¿eh? Veintiocho la mínima. En Ciudad de Mante, cuarenta y un grados, veinticinco la mínima, y en Tampico, treinta y cuatro, veintisiete la temperatura máxima. Es lo que hay ahorita, es lo que hay de momento, perdón. Tenemos a Miquihuana, Bustamante, Palmilla, Azul, y Jaume, el altiplano de Tamaulipas y cuarto distrito, nada de lluvia, y temperaturas, pues aquí no necesitamos que venga un frente frío, porque, oigan bien, a Miquihuana son dieciséis grados, la temperatura mínima, veintiocho la máxima para el día de hoy, la temperatura mínima es para mañana por la madrugada, Bustamante, diecisiete la mínima, por la madrugada, treinta la máxima el día de hoy, Palmilla, dieciocho para mañana también la mínima, treinta y dos hoy la máxima, en Tula, tenemos veinte grados la temperatura mínima, treinta y cuatro la máxima, y en Jaumar, veintiuno la mínima, treinta y cinco, la temperatura máxima, en Yera, aquí nos vamos con la Chabela, Yera, Ocampo, González, Gomesarillas, Antiguo, Nuevo, Morelos, Quicotenca, nada de lluvia, muy soleado, y nos vamos con temperaturas, aquí, estos son los municipios más álgidos, los municipios más calurosos, pero con este frente frío, chiquito, imperceptible, nos vamos con temperaturas de cuarenta grados para Yera, Ocampo, treinta y ocho, oigan, González, treinta y ocho, Gomesarillas, treinta y siete, Antiguo, Nuevo, Morelos, treinta y seis, treinta y siete, Yquotenca, treinta y siete, veinticinco, la, las temperaturas mínimas, así está, pues así están las condiciones del clima, y bueno, ya mañana, en punto de las seis horas, estaremos todo este gran equipo de ORT Noticias, dándole el avance climático y meteorológico, y también el avance de la noticia que usted quiere escuchar, mañana muy temprano, a las seis horas, lo esperamos, y muchas gracias, cuídense mucho, y buen día, regreso contigo, Jesús Rodríguez. Gracias, Heleno, nos vemos el día de mañana, ocho de la mañana con 50 minutos, seguimos con más información, y mire, habitantes de la colonia Tamatán, amenazaron con tomar las oficinas.